Bueno, muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Y antes de que se me olvide, porque me conozco, ¡Feliz Año Nuevo 2020! Y es que justamente hace un minuto que en España ya estamos en este nuevo año, en el 2020, en el 2020. Madre mía, prometen muchísimo este año. Y como ya es tradición, me gustaría realizar este vídeo hablando un poco de lo que ha sucedido en 2019, tanto en el canal como en ámbito personal, cómo está la situación actual, y qué nos depara de cara al 2020, que yo os digo, aquí en España acaba de comenzar. Supongo que para algunos de vosotros aún nos quedará unas cuantas horas para que comencéis el año, y para otros tantos hará ya unas cuantas horas que estéis en el 2020. Pero bueno, como yo vivo en España, hace un minuto, desde la publicación de este vídeo, que estamos en 2020, por lo tanto es el primer vídeo del 2020 del canal. Y nada, antes de nada, también quería desearos lo mejor, pediros disculpas por el desarrollo y el resultado final de este vídeo, porque hace ya unas cuantas semanas que no grabo, y que tengo muchísimas cosas que contaros. Os invito también, antes de nada, a que cualquier cosa que queráis comentar, tenéis el cajón de los comentarios, y yo estaré encantado de leeros. La verdad es que me hace muchísima ilusión, y os echo mucho de menos. Entonces, dicho lo cual, por cierto, abro un pequeño paréntesis, en el otro canal, en SerigST, la tradición se terminó, porque ese canal ya no está muerto, está momificado prácticamente, y bueno, pues no tengo tiempo tampoco de grabar nada. Así que, bueno, pues eso, os pido disculpas a aquellos que sigáis SerigST de alguna u otra forma, pero por el momento ese canal va a continuar ahí parado. Bien, dicho lo cual, comencemos analizando un poco cómo comenzó 2019 para mí. Por cierto, no sé qué estaréis viendo de fondo, supongo que habré cogido una imagen random y ya está, que tenga por ahí guardada. 2019, ¿he dicho antes 2019? Creo que sí. Bueno, ¿cómo comenzó 2019? Lo vuelvo a repetir por si acaso. 2019 comenzó de una forma horrible. Os pido disculpas si escucháis algún ruido de fondo, pero ya sabéis cómo es un poco esta casa. En 2019 comenzó un poco mal, bastante mal, no nos vamos a engañar, bastante mal. Comenzando con el ámbito personal, no quiero entrar en detalles, ni os importa, porque es mi vida privada. Mi relación con mi anterior pareja terminó. Y además también se juntó con el tema de los exámenes finales. Yo estaba haciendo un grado superior de imagen para el diagnóstico y medicina nuclear. Y bueno, pues se me juntó todo y la verdad es que fue una etapa bastante complicada. Hubo parones en el canal. Sabéis que a mí me gusta tener una continuidad. O me gusta, mejor dicho, porque llevo unas cuantas semanas sin subir nada actualmente. Pero bueno, me gustaba tener una continuidad. Es una cosa, era no. Es una cosa que me entretiene bastante, el grabar vídeos, el jugar, el interactuar con vosotros, el pasármelo bien con vosotros, obviamente. Pero hay cosas prioritarias y yo os digo, se me juntó todo. Y 2019 no pudo comenzar de peor forma. Fue horrible, de verdad. Fue de lo peor. No os lo recomiendo a nadie. Y a partir de este momento ya, digamos que el año fue cuesta arriba. Hubo que luchar muchísimo, pero fue cuesta arriba. 2019, pese a ello, ha sido un año muy importante en mi vida. Y nada, ahora continuaremos hablando sobre el tema. En cuanto al ámbito privado, yo creo que así a resumidas cuentas, pues eso. Fue también el punto final ya... Bueno, punto ya aparte, mejor dicho, para mis estudios. Y porque ya terminé el grado superior. Después ya era cuestión de estar en el hospital, haciendo prácticas. Estuve unos cuantos meses. Y bueno, en cuanto al canal, ¿qué deciros? Lo que ya os he comentado. Básicamente traté de tener una continuidad. Hubo parones, porque no me encontraba bien anímicamente, creo que es la palabra. Por lo que os acabo de comentar. Pero bueno, eso ya está superado. Estoy en perfecto estado. Ahora mismo estoy genial. Y nada, seguí subiendo vídeos, unos de mejor calidad, otros de peor. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? No me dedico profesionalmente a esto. Pese a que es un canal, bueno, que está bien, ¿no? Somos nueve mil y pico personas, creo, ¿eh? No sé ni ya, o a lo mejor he dicho una barbaridad. No sé cuántos somos, no lo he mirado. Pero bueno, que somos unos cuantos miles de personas por aquí. Bien, después, a mitad de año. ¿Qué fue pasando a mitad de año? Pues ya os digo, las cosas fueron mejorando. Me permitieron sacarme el carnet de autobús. Tenéis, de hecho, los vídeos sobre cómo fue el día a día de sacarse el carnet de autobús en España. Los tenéis subidos. Unos vídeos muy interesantes. Por cierto, os los recomiendo. Tanto cómo fue mi examen teórico, cómo fue el cerrado del autobús, cómo fue el abierto, el cap. Todas esas cosillas lo tenéis en una lista de reproducción en el canal. La verdad es que está bastante guay. Y bueno, pues sabéis que eso ha sido siempre mi sueño. Ha sido mi aspiración. Me lo saqué todo bien, todo genial. Toda la primera, súper bien. Me saqué el cap también, todo eso, mientras que hacía las prácticas. O sea, mientras que tenía que estar ocho horas en el hospital. En fin, yo creo que más optimizado no podía tener el tiempo. Y nada, eso terminó. Mientras tanto, pues también traté de tener una continuidad en el canal. Por supuesto, hubo días que no subí nada. Pero bueno, es que las prioridades, vuelvo a repetir, son las prioridades. Y ahora vamos ya con lo importante. La actualidad. No sé si me dejaré algo. Supongo que me habré saltado un montón de cosas. Pero es que es tan importante lo que os tengo que comentar ahora en la actualidad. Que como el pasado es el pasado. Y ya forma parte de la historia. Lo importante es para mí centrarse en el presente. Vivir el presente y, bueno, pues prepararse un poco para el futuro. Entonces, hablemos ya del presente. ¿Qué es lo que está pasando actualmente, Seri? Y qué va a ser, por supuesto, de Seri, simulación y conducción. Bueno, en primer lugar, tranquilo. Persona, ¿vale? De acuerdo, tranquilo, persona, si estáis escuchando esto. Porque si estoy grabando este vídeo. Que es la tradición, como ya os he mencionado anteriormente. Si estoy grabando este vídeo es porque quiero continuar con el canal. No sé cómo lo voy a hacer. Pero quiero continuar con el canal. Al igual que también quiero continuar con mi canal de Twitch. Que, por cierto, lo dejaré en la descripción. Si me acuerdo, ya veremos. Pero bueno, Seri GST en Twitch. Unos directazos cuando puedo. Increíbles. Nos lo pasamos genial. Bueno, pues en la actualidad ha habido un parón. Porque han surgido cositas. Y es que estoy trabajando en aquello que más me gusta. Desde el día 19 de diciembre. Estoy trabajando, pues, ¿cómo explicaros? No voy a decir el nombre de la empresa. Porque no viene al cuento. Pero es una de las mejores empresas. Básicamente. Seri, ¿has entrado en la MT de Valencia? No. No he entrado en la MT de Valencia. Pero sí, por así decir. En un ranking he entrado quizás en la segunda o tercera mejor empresa de autobuses que hay en Valencia. Estoy trabajando en los amarillos. Para aquellos que seáis de la zona. O que conozcáis aquí cómo va el mundillo. Pero, pues eso, estoy trabajando en unos autobuses regulares interurbanos amarillos. Y la verdad es que estoy muy, muy feliz. Me han formado. He estado, pues, cerca de dos semanas y media. Tres semanas aproximadamente formándome. La verdad es que me han tratado genial. Muy, muy bien. He tenido una suerte increíble. Y tengo que aprovecharlo. Y nada, desde el día 19 de diciembre estoy trabajando. Se me pasan las horas volando. Hago un montón de horas. Pero se me pasan las horas volando. Increíble. Me lo paso súper bien. ¿Veis? Noa aprueba. ¿De acuerdo? No sé si lo habéis escuchado. Pero Noa también aprueba la situación. No sé. Es que me encanta. Me encanta mi trabajo. Me apasiona. Oye, ¿que alguna vez puedo entrar en la MT? Pues ya será la élite de la élite. La MT de Valencia. Pero por el momento es que mejor no podría haber sido. De verdad. A excepción de la MT. Mejor no podría haber sido. Estoy que no me lo creo, la verdad. Me han contratado por un año. Así que nada. Ya era hora de contrarlo. Sergi, ¿por qué no lo has dicho antes? Muy simple. Porque sé que algunos de vosotros sois de Valencia. Y es una labor muy importante, ¿no? Es decir, muy importante quizás no es la palabra. Digamos que es mucha responsabilidad el conducir un autobús. Ya, sí, lo típico, sí. Bueno, os comprendo. Una cosa es ir de pasajero y que te encante el mundillo. Y otra cosa es estar en el volante. Os lo aseguro. Que si no me queréis creer, es vuestro problema. Pero, os lo digo en serio, es una responsabilidad enorme. Enorme. Sobre todo llenando los autobuses. Mucha gente, de verdad. Muchísima gente. Llevas, yo qué sé, 70, 70 y pico personas cuando llenas el autobús o más. Y es una responsabilidad enorme. Entonces, quería tranquilidad. Esto solamente lo sabía Alma y algún que otro compi. Nadie más. Así que ya es público. Estoy trabajando. Oficialmente soy conductor profesional de autobuses. Y, bueno, la verdad es que eso. Estoy súper feliz. Me siento mucho más tranquilo ahora que ya os lo he comentado. Y, bueno, pues, como empezaba ya 2020, creo que era momento de decirlo, ¿no? Hay otras cosas de mi ámbito personal que no voy a comentar de momento porque no viene al cuento. Pero, bueno, esto es importante. Así que sí, para aquellos que me preguntéis siempre si estoy ya trabajando, si me han contratado. Sí, estoy contratado. Me han contratado un año. Y, bueno, pues, hasta diciembre de 2020 estaré por ahí dando guerra. Haciéndolo lo mejor posible y disfrutando de mi pasión. Que es conducir autobuses. Y, bueno, la verdad, quiero abrir aquí un pequeño paréntesis sobre este tema. Bueno, hubo un momento muy importante. El primer día que me llamaron para hacer la primera práctica con un autobús, con un superior. Marcó un antes y un después en mi vida. Porque, claro, cuando... Y supongo que a lo mejor os pasa esto. Así que a lo mejor os sentís identificados y quiero tranquilizaros, ¿vale? La situación fue la siguiente. Desde que era pequeñito, desde que no podía ver casi ni el parabrisa delantero del autobús de lo bajito que era, de lo pequeñito que era, ya me gustaban los autobuses. Tengo 24 años actualmente, a fecha de hoy, que estoy grabando esto. Que, bueno, lo estoy grabando el día 31, ¿vale? In extremis, porque tengo que irme a trabajar. Desde que era pequeñito, he querido dedicarme a esto. Tengo ahora 24 años. El momento clave de todo, ¿vale? Clave, de verdad. Es que no sé explicarlo porque hay veces que hay sentimientos o emociones que compartirlo con palabras es muy complicado. Pero el momento clave fue ese en el que me senté en el autobús. Vi lo grande que era. Y tuve que llevarlo yo. Yo, solito. Y no era OMSI, ni un videojuego, era la vida real. Yo, solito, desde donde estaba aparcado hasta la salida de la cochera. Ahí fue cuando todo se transformó. Y me di cuenta de que esto era lo mío. De que sí, de que tantos años de ilusión. Y no habían sido en vano porque realmente era mucho mejor. A mí personalmente me gustaba. Era mucho mejor de lo que yo me había llegado a imaginar. Y la vivencia, incluso con un autobús vacío que no sabía ni controlarlo bien. Fue mucho mejor que cualquier videojuego y cualquier cosa. Así que, si de verdad es vuestra ilusión, luchad por ello. Tened paciencia y cuando tengáis la edad os saquéis el carnet y a ver si tenéis tanta suerte como he tenido yo. Que de verdad no es por dar envidia ni nada. Pero las cosas hay que decirlas. Y he tenido muchísima suerte de estar trabajando donde estoy trabajando. Entonces, ese momento es clave. Porque es cuando realmente asimilas si esto es lo tuyo. O si realmente tanta ilusión ha sido en vano. Que no era lo que os imaginaba. Y si ya después, cuando entréis a transportar gente. Bueno, pues a lo mejor también os dais cuenta de que no es lo vuestro. Pero, para hacer una comparación, esto sucede pues con mucha gente que va a la universidad. Y a mitad de carrera pues decide dejarlo porque se da cuenta de que no es lo que le llena. No es a lo que quiere dedicarse toda su vida hasta que se jubile. O, peor, terminas la carrera y después cuando empiezas a ejercer. Pues no, ves que no es lo que tú quieres hacer. O terminas la carrera y ya está. Y ni siquiera ejerces de lo que... En fin, puede pasar. Y aquí también, esto no es una carrera universitaria. Aquí también podría pasar. Pero en mi caso, que sepáis que fue. La expectativa se quedó muy baja en comparación con lo que era la realidad. Porque me gustó, me gustó muchísimo. Y me encanta, vuelvo a repetir, mi trabajo me gusta muchísimo. Y si algún día puedo entrar en la EMT, obviamente pues se luchará por ello. Así que, eso es el presente actualmente. Claro, no va a ser. Ese es el presente, de acuerdo, de Sergi. Y por eso estáis viendo el panón que estáis viendo. Porque estoy tratando de organizarme. Creedme, son muchas cosas. Si queréis un día que tenga tiempo, pues podemos hacer un directito. Hablando y dando detalles sobre todo. Porque hay muchas cosas que uno no tiene en cuenta, ¿no? El ir dando el cambio, ¿no? Ir dando el dinero o los billetes mientras que vas conduciendo, por ejemplo. El tratado al cliente. Pero esas cosas no se tienen muy en cuenta. Simplemente se piensa en conducir un autobús y ya está. Pero bueno, sí, en la actualidad eso es lo que está pasando. Creo que se me nota que estoy súper ilusionado con lo mío. Y esto se traduce en que estoy tratando de organizarme para subir algún que otro contenido al canal. De hecho, madre mía, las horas que se me están haciendo hoy no llego al relevo. Bien, eso por un lado. ¿Voy a dejar el canal de lado? No, ya os realicé una publicación por la pestaña de comunidad pidiendo disculpas por el parón. Pero estaban sucediendo cosas, estas cosas que os estoy comentando. Y bueno, pues no era posible hacerlo. Así que, bueno, ya me quedé tranquilo porque quienes estabais interesados lo leísteis y me disteis vuestro feedback. Y esas cosas, así que guay. Pese a ello, me vais a tener por redes sociales, por Twitter, por Instagram. También os subí una fotaza. Pero una fotaza en Instagram. ¿El día de Nochebuena creo que era? Sí, creo que era Nochebuena o Navidad, no me acuerdo. Pero qué fotaza os subí. Y bueno, pues esas cosillas. También tenéis el Discord. Agradezco desde ayer, desde hace mil años. Os agradezco a la gente que os continuáis suscribiendo al canal de Twitch. Que sepáis que sois unos grandes. Os agradezco muchísimo el apoyo. Y bueno, pues os pido disculpas también por el parón. Es por este mismo motivo. Creo que es un motivo de peso. Nunca mejor dicho, literalmente. Y nada, eso yo creo que en cuanto al presente. Es que de verdad me gustaría contar tantas cosas. Pero ya haremos un directo, si os parece, hablando del tema. Y para finalizar ya. ¿Qué va a ser todo de cara a 2020? Bueno, pues yo continuaré, espero, con mi trabajo. Y no liarla. Espero que no me despida. Y eso en el ámbito personal. En el ámbito personal, de momento, hay que dar la cosa que no es poco. Y después, en cuanto al canal. Pues lo que va a suceder es que trataré de organizarme. Trataré de coger rutina con el tema del trabajo. Y grabaré cuando pueda. Pero bueno, por lo menos esto ya lo sabéis. Ya partimos de esta base, ¿no? De que ya sabéis el motivo por el cual he desaparecido. Entonces trataré de seguir grabando cuando pueda. Por lo tanto, habrá que olvidarse un poco del vídeo continuo. ¿Vale? Del vídeo que teníais diario. Y quizás pueda subiros algo de vez en cuando. Quizás algún día también podamos hacer directos en Twitch. De lo que nos apetezca. Etcétera, etcétera. Y por supuesto, si ya no estáis interesados en la comunidad. Pues os invito a que os desuscribáis. Porque bueno, es que hay que entender que las prioridades son las prioridades. Por cierto, ahora que he dicho lo del trabajo. ¿Os acordáis alguno que... O si habéis estudiado un grado superior. Había que hacer un proyecto de fin de grado. Que es algo parecido a lo que se hace en la universidad. Con las carreras universitarias. Pues aquí también lo hice. Y el otro día me dijeron que estaba aprobado. Así que esa parte queda zanjada para siempre. Y bueno, pues ya tengo mis títulos. Ya tengo mi trabajo. Y bueno, tengo una comunidad maravillosa. Y unos amigos. A los cuales desde aquí les mando un enorme beso. Y os invito a que subáis al autobús. Y bueno, mis amigos ya saben en qué empresa es y todo eso. Así que nada. Yo creo que así a priori... Poco más que comentaros. De verdad, muchas gracias por todo el apoyo que he recibido durante todo este tiempo. Parece una despedida, pero no lo es. Vamos a continuar. Os deseo lo mejor. Para 2020. Pero lo mejor. Espero que os vaya genial. En cuanto a videojuegos, promete. Yo estoy esperando algún que otro título. Por ejemplo, pues el Port Royale 4. Que eso es un antes y un después para mí. Que va a salir. Hay novedades sobre el The Bass. Cuidado. Es el juego que estaba por ahí escondido. Se mencionaba de vez en cuando. Bueno, pues empiezan a haber novedades. Videojuego desarrollado por Temer Studios. Os recuerdo. Y qué más. Bueno, también ha sido anunciado ya el DLC. Iberia. Para Eurotrack Simulator 2. Así que eso promete también bastante. Y respecto a UnSin. Pues no sé si hay algo a destacar. Yo creo que no. Londres sigue ahí. Perdido a la mano de Dios. No se sabe si se va a hacer o no. Si se va a finalizar. Bueno, en cuanto a mapas españoles. No sé cómo va Barcelona. No sé cómo va Valencia. No tengo ni idea. Pero bueno, esperemos que los desarrollos continúen. En su ritmo. El que sea. Poco a poco. Desde aquí les mandamos un gran ánimo. A los autores. A los mappers. Y no sé. Creo que así a priori. Poquito más. Lo vamos a dejar aquí. Porque no tiene sentido alargar el vídeo. 20 minutos. Para comenzar el año. Creo que eso es más que suficiente. Así que nada. Muchísimas gracias por estar ahí. Vuelvo a repetir. Sois enormes. Sois unos grandes. Yo sé que lo dirá todo el mundo. Pero bueno. Yo lo siento dentro de mí. Y os lo comparto. Así que nada. Eso. Que me voy a trabajar. Que tengo que irme a trabajar. Que si no, no llego. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchos besitos. Felices fiestas. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Y os recuerdo que me tenéis por redes sociales. Y ahora ya que sabéis lo del trabajo. Pues os subiré alguna que otra fotillo. Y por supuesto. Os invito a que me preguntéis por Twitter. Por Discord. Por donde queráis. Cualquier duda sobre este mundillo laboral. En el cual me estoy iniciando. Vuelvo a repetir. Muchísimas gracias. Muchos besitos. Y que disfrutéis de la noche. Y del Año Nuevo. Adiós.